¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Magaña y el tema de hoy es gestión ambiental a medias. La gestión ambiental es el procedimiento básico para lograr la sustentabilidad en el quehacer humano. Esta puede ser pública o privada y su eficacia depende invariablemente del compromiso personal de los integrantes de una sociedad. La gestión ambiental pública está en manos de técnicos y funcionarios. Los funcionarios titulares son nombrados por el presidente de la república, por los gobernadores o por los alcaldes en sus respectivas esferas. Las instrucciones las dictan los titulares y el cumplimiento le corresponde a los técnicos. Con esa estructura se parte para atender la gestión ambiental en Jalisco, una gestión cuyo cumplimiento no llega ni al primer tercio y en muy pocos casos apenas se cumple a medias. Por ejemplo, en movilidad urbana se promueve el uso de la bicicleta como una alternativa ambiental, pero no se protege debidamente a los ciclistas, no se establece una permanente educación vial y mucho menos vigilancia. Las licencias de manejo se emiten más por requisitos administrativos que por la capacidad y cultura vial del solicitante. Se exige separar la basura cuando no existe la infraestructura para su tratamiento. Presumen puntos limpios cuando la verdad son puntos muladares. Hablan de recolección exitosa de basura cuando el primer cuadro está alfombrado con basura y si no, visiten todas las esquinas. En contaminación atmosférica implementan un programa recaudatorio que por sí solo no sirve para disminuir los contaminantes. Las industrias no son verificadas y a los basureros municipales les llaman rellenos sanitarios. Sobre la contaminación del río Santiago hablan de inversiones millonarias, cuando no han regulado una sola de las 1.200 industrias que ahí descargan sus contaminantes. Publicitan ordenamientos ecológicos territoriales cuando la salud de los ecosistemas ha sido desplazada por los cambios de uso del suelo al servicio de la empresa. Sabemos que los daños ambientales no podrán resolverse ni con todas las ganancias que se obtienen por degradarlos. El crecimiento de las ciudades sigue sin conocer lo que significa desarrollo urbano sustentable con todo y el flamante ordenamiento metropolitano del IMEPLAN. Entonces, ¿en dónde está el bache? Si en los diferentes niveles de gobierno existen infinidad de técnicos con capacidad probada, con experiencia, con conocimiento y sobre todo con información, entonces nos preguntamos por qué la gestión ambiental está deficiente, a medias o inexistente. Posiblemente porque en las decisiones ambientales de los titulares el conocimiento de sus técnicos es el que menos se toma en cuenta. Esto, aparte de ser una profunda falta de respeto a quienes realmente hacen el trabajo, es una gran limitante para poder hacer una gestión ambiental seria, sustentada, eficaz y de largo alcance. Señores titulares, el conocimiento de sus técnicos es para aprovecharlo. Las instrucciones de arriba solo son compromiso con unos cuantos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Señal Directar ¡Gracias!